Hola, bienvenidos a la campana. Primer campanazo, ecos de los campanazos de ayer. Uno, que no son dos los secretarios de despacho que fueron denunciados y que están siendo investigados en la alcaldía del municipio de Dos Quebradas por acoso laboral y acoso sexual. Es uno, no son dos. Ecos de los campanazos de ayer. Juan Carlos Rivera no va, sí va por el partido conservador, iría por el partido de la U. Me dicen además que está recomponiendo sus equipos de trabajo. Me dicen además, como ecos de los campanazos de ayer, que Tatiana Saldarriaga no va, que como ya hizo las paces con el alcalde, que así está bien. Me dicen que Diego Ramos tiene, no me lo dijo él, no una propuesta, dos y tres de diferentes partidos para integrar listas. Ecos de los campanazos de ayer, que Giordanelli se queda en la asamblea, mientras que Juan Carlos Valencia sí sale. Campanazo número dos, dos, campanazo dos. Rivera estará ajustando sus equipos de trabajo con miras a lo que va a hacer su campaña a la Cámara de Representantes. Va a recomponer sus equipos primarios y cercanos. Y el tercer campanazo es Deportivo. El tercer campanazo se refiere a una empresa que se llama Matix Fútbol y con base en la Big Data está dando las siguientes probabilidades. En el grupo A dice esta empresa, Matix Fútbol, que Deportivo Pereira tiene el 47.9% de posibilidades de ser finalista en este grupo. A Junior le da el 36.8% y al Bucaramanga el 15.3%. ¿Basado en qué? En los datos que tiene la reclasificación del fútbol profesional colombiano, que es un buen visitante, que es un buen ataque y demás. Y en el grupo B, Santa Fe, esta empresa, Matix Fútbol, lo da con el 60.48% como posible finalista. Esta la campana, la tradicional, a las 12 y 30, nos vemos en la campana estelar.